Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Mayra, cirujano dentista de EvoClinic y el día de hoy quiero darte algunas recomendaciones para tus niños en estas fechas de Halloween. Es muy normal que los niños quieran consumir dulces en estas fechas. Para ello, es muy importante que los dulces que puedan consumir sean chocolates debido a que los caramelos o golosinas que se pegan en los dientes hacen que haya una proliferación de bacterias causando la caries. ¿Por qué recomiendo los chocolates? Bueno, ya que este dulce se disuelve más fácil en boca, evita que quede pegado en los dientes por más tiempo, además de que es más fácil eliminarlo al consumir agua. No olvides que después de consumir cualquier tipo de dulce, es muy importante lavarte tus dientes y consumir agua para que pueda haber una mejor limpieza en tus dientes. Así como realizar tus limpiezas dentales profesionales cada seis meses o una vez al año. Espero que esta información haya sido muy útil y que disfrutes de este fin de semana con toda tu familia. Recuerda tomar las medidas de precaución necesarias. Nos vemos, te esperamos muy pronto aquí en EvoClinic.